el sonido radio esto es alofoque fm usted puede sintonizar también a través de los foques punto fm de 12 del mediodía a 2 de la tarde también puede darle like compartir este canal de youtube la aldea del sonido también en el desarrollo de la aldea del sonido radio a través siempre me porto bien esa palabra de pórtate bien la venimos llevando y escuchando desde pequeño desde que tú nace y que ya tiene un poco de sentido y los padres de esta tiene que portarte bien en mi casa y yo quiero aprovechar hablando de portarse bien esta joven esta comunicadora digo joven porque ella empezó niña ya del colegio iba a trabajar y me refiero a esa gran estrella jones ay mis amores gracias mi amor pero como no me voy a acordar ayer déjenme decirles algo primero yo quiero agradecer las palabras que tuvieran para mi persona y para mi trabajo el público yo me tiré ese programa entero de verdad que me conmocionó mucho fue muy bello verlo y de verdad ver el cariño el respaldo del público y de ustedes para mí significó muchísimo bueno yo vi yo vi unos vídeos mi amor aquello lleno de gente yo tuve la oportunidad de poder disfrutar la primera entrega y de verdad me lo disfruté lloré reí goce porque hay muchas infecciones que tú tienes en medio de honey tú empezaste muy joven en el mundo del arte con como con 13 años si yo me gradué de locución a los 14 a los 14 años de edad entonces cuando entré a trabajar con mucho y yo no tenía cédula y él me dijo mi hija entonces de mí yo de que usted me paga lo que usted entienda porque yo a papá claro linda 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 tengo una anécdota de ti que tú no la sabes sabes que en el 2005 yo trabajaba con Carlos alfredo en el programa gózalo y tenemos y tenemos la oficina ahí en la en la en la rombra de tancur y un día tocan la puerta crey y yo voy a abrir y eres tú y tú fuiste con un con el pelo como un poco rizado una leona yo tenía rubia una flor una flor de cayena puesta como por aquí y para mí fue impresionante yo le dije yo le dije qué mujer tan hermosa madres santos el primero que me dijo de captura bonitosa fue el ismesa y yo ya tú sabes como en el limbo porque uno dime tú yo era un muchacho yo estaba en el colegio y como dijo el líder el otro día yo iba en yompa hacer voz en off a mango tv y debo decir que carlos alfredo fue que me recomendó para el casting del musical evita perón donde carolina rivas es que me hace el casting y ella es que dice me aceptan y ahí yo hice de pueblo de aristocracia de todos hablando de casting la actualidad con una trayectoria que llevas en muchas obras películas que ha realizado no sólo la república dominicana sino también internacionales tú sigues casteando si tú eres de que no yo soy joven y a mí que ponemos un papel no yo casteo dependiendo para el director que sea porque por ejemplo un director internacional que me llamó directamente le dijo es a ti que yo te quiero porque ya había visto trabajos míos pero si por ejemplo tú llevas 30 películas y el director sabe para lo que tú das ahora si él te quiere ver en cámara con otro actor y ver qué tal la química eso se entiende pero realmente yo casi siempre hago casting pero que pero si una si una actriz de la talla de mary street de glen close hacen hacen casting porque porque el otro no puede hacerlo claro que sí claro pero es muy lógico que si hay un día si tú vas a hacer casi independiendo el director que sea porque viene un súper director al país obviamente tú vas a tratar de estar en la película vas a hacer casting y con directores de aquí también yo lo hago lo que me molesta es que a veces ellos tienen su crew y saben a quién van a elegir y te ponen y te ponen el desrequisito para decir a yo castee mira mira la cantidad de actores que yo castee cuando ellos saben ya quienes quieren o a quienes van a poner ahí hay personas hay personajes que son bien difíciles para los actores inclusive marcan la vida psicológicamente de la persona que lo encarna cuál ha sido ese personaje que se te ha ido se te ha hecho difícil dejar te afectado y porque yo no me dejo afectar por los personajes pero si les voy a decir algo para el cerebro lo que tú estás viviendo es realidad claro el cerebro no está distinguiendo que tú estás en una actuación él entiende que lo que tú estás viviendo lo que tú estás haciendo lo estás pasando de verdad las emociones son reales claro por eso el tema de las emociones de la salud mental es tan importante uno estar como pendiente de eso porque si tú te queda enganchado ahí o enganchada yo creo que tiene que hacerse como si fuera como si tú fuera un niño o una niña como tú tienes que jugar jugar y salirte de eso pero hay personajes que son más difíciles mientras más se parezcan a ti y como tú lo hace porque hay estado el momento en tres obras a la vez diferente un monólogo que quedó musical que el otro yo recuerdo una vez que estabas tú en los monólogos de la vagina era aquí y estabas en cenicienta aquí y arrancaste para la romana a los monólogos de la vagina o sea cambiándote en el vehículo si el pecho de manejo y tú cambiándote o sea como tú logras tres personajes en un hasta un mismo día mira yo creo que en lugar de uno pensar que que es mucho esfuerzo yo pienso como que cada vez que yo hago un personaje yo nazco en el escenario y ese personaje me permite convertirme en otra persona prestarle mi piel incluso hasta sacar situaciones que tú estés viviendo en tu vida personal tú puedes a través de ese personaje tomarlo hasta de terapia modernar exacto está de drenar a mí me pasó el otro día que yo el tuve el monólogo luego tenía cenicienta por las lluvias se suspendió cenicienta tuvimos que hacer mariposa de acero el sábado santiago y el domingo venir para hacer doble función de cenicienta una a la 4 una 7 de la noche y la verdad si es un poco desgastante claro porque a veces tú tienes que estar a nivel vocal sabe usar el diafragma que no sé cuánto también a nivel físico a nivel emocional eso te va desgastando el pago yo digo del pago porque tanto tiempo también ensayando para llevar solo un fin de semana es una obra que lleva seis meses de tabla de ensayo full full de arriba abajo y al final muchas veces es un solo fin de semana y para lograr reposición tiene que parar hasta meses les digo la verdad no se compensa en nada por eso cuando la gente sale hablando que lo comenté en el en esto de escuela pública y van a tener eso gratuitamente y van a poder ver la historia el montaje no ni sin saber lo que conlleva porque una cosa son los actores pero una cosa está el luminotécnico pero está lo del sonido pero está lo que cobra una sala mínimamente de esa envergadura te puede costar 380 mil pesos por noche por noche o 350 mil pesos por ejemplo entonces tú calculas en cuánto te sale eso cuánto es el pago de de la banda y de todo lo demás y la verdad es que no esto se hace por por puro amor pero sin embargo en mi caso el tema del monólogo o del unipersonal es diferente porque ahí no hay que bregar con un equipo tan grande y lo hay y lo hay y lo hay exacto perdón y tú estás en escena está el pianista y tu sac está todo ahí pero detrás hay un gran engranaje muy grande desde maquillista peluquero asistente lo que el sonido el director de santos claro más de 10 personas y ya está sola y el detrás como está si lo que tú dices aunque uno esté solo en escena es imposible que tú hagas algo solo el que crea en esta vida o que diga yo llegué solo está hablando mucha mentira porque siempre alguien te ha aportado de alguna manera en la carrera o en el transitar de tu vida saliendo sí saliendo un poquito de los actores muy bonito todo tú sabes que en el espacio en el programa donde uno trabaja uno siempre tiene como una persona favorita por ejemplo aquí en esta cabina el que mejor me cae por ejemplo es la señora que me trae café yo la amo a ella entonces yo quiero saber ni una menta la señora es verdad con quien tú te llevas mejor en esto no es radio dice con mi pana me entiende me río con esta persona me encanta mi persona favorita dentro de esto no es radio tranqui qué le pasó del en agua tranqui ay dios mío déjame dame otro trago no mira en realidad yo les tengo que decir algo casal me da mucha risa porque casal parece de la del lado de la familia hilario del lado de mi papá me parece hermano primo mío porque ellos son así como casal entonces casales como boca de diablo y corazón de dios es una gente así como una gente realmente tiene un alma de niño tú sabes y tal vez tú lo ves pero es una persona realmente noble y mira yo lo siento una familia porque nosotros hemos tenido altas y bajas así pero para mí lo importante decirse la cosa de frente y diciendo la cosa en la cara él es muy cristalino él es muy así sí 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 él tiene eso tú sabes qué esperar de él exactamente y lisbeth que es mi amiga de hace ya muchísimos años que no viene de ahora y mira el gurú que me está llamando ahora mismo con tolentino que yo me desahogo con muchísimas cosas por ejemplo ariel yo lo entiendo a la perfección con gaby por ejemplo igual es como que es lo que yo siempre le digo siempre te voy a decir la cosa de frente nunca voy a andar por ahí es mejor resolver las cosas aquí claro y decirnos las cosas como son pero yo no voy a recibir jamás en la vida que de afuera vengan con algún ataque yo siempre voy a ser diferente a ti frente siempre porque ellos soy porque porque yo soy así tú le dije yo voy a ser diferente a ti muy bien no no yo pienso de última no 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 porque falta el brito mira ya que tú menciona gary estos días ha estado como una turbulencia con tu relación de amistad y gary y gary vital y si no exactamente con vital y desde el principio antes de que vital entrara yo le dije este edificio nos ha dividido sí porque tú sabes que pasa con denis te pasó también denis en el sentido de que no nos juntamos como antes no no compartimos como antes yo no entiendo que estemos trabajando en el mismo lugar y trabajando en el mismo lugar entonces no porque de lo de denis cuando entró a trabajar aquí tú te enteraste por redes no fue y eran súper amigos pero que se amaban incluso tú estaba en ese día aquí y yo estaba aquí y estaba escondido cuando ella firmó tú estaba aquí yo me enteré luego pero era algo que obviamente la empresa se maneja de una forma que hasta que aquí no te suben tú no estás seguro tú no puedes decir nada si tú no puedes decir nada por eso eso se entiende y yo lo entendí pero yo sí y lo expresé el otro día que estoy muy celosa con gary porque es de la persona que yo más quiero de verdad y él lo sabe entonces claro que estoy aquí ya está aquí ya con el súper gary sí lo que pasa que la amistad de gary joni no no es del edificio rojo viene de muchos años más atrás no y entramos aquí yo dije que fue esto como que que nos separó sí yo no sé si por el tiempo que ustedes se van a su futuro que antes íbamos juntos nos vamos nosotras tres ahora para que hay un problema de ser verdad sí es verdad el edificio divide un comer compartir un beber un algo porque que necesitamos un acero un joder mira con esto de los medios siempre se ha hablado algo de ti y nash la abogar en cuanto a ciertas rivalidades y tienen tiempo trabajando juntas otra vez con mariposa de acero claro qué rivalidad es que que la gente dice que entre los talentos las comparaciones bueno yo pienso que también ha sido por el tema de las comparaciones y ni a ella le molesta que la comparen conmigo ni a mí tampoco molesta que me comparen con ella obviamente porque nosotras crecimos al lado de hochi santos digamos en un momento aunque ya yo había hecho mango televisión pero como nosotras estuvimos ahí hacíamos coreografía juntas hacíamos imitaciones juntas todo eso creamos está dormían juntos sí claro cuando yo iba a san francisco de macorís o cuando ella estaba aquí ella se quedaba en mi casa tú entiendes incluso yo comenté en una ocasión que mi mamá decía tú quieres tomar el curso de oratoria dile a nashley nos inscribí a las dos o sea ha sido un proceso de amistad y de compañerismo que nadie conoce y que yo entiendo que nadie debería meterse en eso exacto tampoco porque es normal también que uno un poco se separe a veces por el tema de todas las todas las situaciones que tú tienes con el tema de los compromisos y ahora siendo mariposas de acero que hacer de hermanas a nosotros se nos dio bastante fácil porque ya tenemos una química que a gente le encanta vela pero por más cosas que nosotros hagamos juntas lo que tenemos que sacar más provecho es lo bueno es que cuando a ustedes la ponen de frente como rivales supuestas rivales lo hacen por el talento lo hacen por el gran manejo que tienen las dos y lo hacen por su belleza y porque son de la son de como de la generación nueva son como las dos muchachas que uno ve con proyección hasta hasta el futuro por eso la ponen de rivales no diga que no que tú con un hombre con aquella que no o sea nada 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 ridículo no y eso bueno ver ni y te digo la verdad o sea yo trabajo con nashla igualito y yo nunca no puedes igualito que no me ha dado igualito las amo igualita a las dos y un chismán y un chismeno el mismo porcentaje el mismo porcentaje igualita porque lo mío lo mío está mirando lo mío es admiración o sea yo no me siento 30 no está en una etapa del ambo mismo ahora mismo no sé si le da porque ahora mismo la más caro también con toda su alma pero a mí me cae súper bien caro también yo no sé por qué por qué me la está cantando lo que pasa es que aquí se divide lo que pasa es que aquí se divide yo de que soy team de este ya la otra que se jodió no es que yo soy team de todo el mundo yo odio a todo el mundo y amo a todo el mundo yo si tengo que hablar bien de ti hoy manejo gaviano ahora si tú hiciste algo malo hoy voy a hablar mal de ti claro porque yo soy muy demasiado objetiva estas son dos papeleras y tú te crees que después de que tú le dijiste al país esa muchacha era cara de gripe maria taquito ahora tú le vas a decir que tú la ama y tú sabes que es lo peor que sigue siendo maria taquito y cara de gripe claro pero no tampoco me llama de qué me encanta yo estaba loca de que ya tuvieran su canal de youtube por fin y me gusta mucho porque ustedes tienen objetividad son gente con criterio y porque además yo estoy cansada de que figuras que no están listas para hacer entretenimiento o para hacer más bien en temas de espectáculo estén hablando de espectáculo en este medio hay personas hablando de farándula escuchen bien y johnny que tiene más de 30 años la candela a ella objetividad objetividad y no me la coartes acaba de decir con toda la experiencia que johnny tiene vuelvo y repito que la conozco desde hace mucho tiempo que en este medio y yo corroboro con eso hay muchas personas que carecen de formación de capacidad hablando de farándula es que imagínense ustedes que yo por ejemplo haga cine con nashla y luego me sienten un programa acabar a nashla no tiene lógica yo no puedo ser juez y parte ahí yo entendí un poco alisbe cuando estaba en sin filtro que tuvo que y gracias a lo que la reubicaron en esto no es radio porque ella trabaja este medio entonces con la figura mira día a día tú sabes que yo no sé con quién fue que esto no es radio tuvo relaciones y quedó embarazado y parió este programa nosotros no sentimos como hijos de ese programa yo me acabo de dar un asunto quedó loca se nubló la mente el coágulo cerebrales qué tú piensas de yelida mejía pienso que yelida es una súper profesional de verdad una mujer sumamente profesional bella me parece además que tiene una trayectoria de trabajo constante y además que tiene mucha inteligencia emocional y yo siento que independientemente de que tú la vea que se pueda de que molestar yo no siento que ya tomó las cosas personales y uno no puede tomar las cosas personales jose ángel lo amo lo vi desde el primer día que fue a los dueños del circo esa trascendencia de llegar y que a través de un casting y llegar y quedarse y permanecer una persona sumamente responsable por eso el día que él no aparecía yo me puse mala me puse grave porque jose ángel no una persona ni de faltar ni de quedar mal y todo lo contrario es demasiado cuando yo la vi yo dije y ese tiriguillo la pregunta más importante que tú piensas de un personaje que anda por ahí por ahí como tiene unos jatos estilando veneno todo el castillo un personaje o del tome o del personaje los dos no la vería demasiado cómico tú sabes que a mí me encanta ese tema que cuando se hable de farándula al mismo tiempo también tú puedes llevarlo con humor porque cae bien a la gente como que no le molesta y además yo le decía con chale el público de esto no es radio te aclama yo no sé por qué tú dejaste de ahí es verdad porque comenzamos las de entonces tenía que centrarme en esto sí mi amor pero de vez en cuando levántate y ve para donde nosotros qué linda tú eres mi amor qué bella yo pienso que cada uno de ustedes podría tener un día tú sabes que en esto no es radio verdaderamente vamos a coordinar eso tú sabes que no yo no quiero sacar el david lo que tú decías del programa claro que sí el david vete la primera dama del edificio rojo ajá exacto que te gusta mucho el programa la aldea ayer casualmente me escribes rápido que estaba flotado de la risa que estaba en un papón eh franperoso pache que estaba malo que le gusta también la aldea que lo consume claro me dice loco dame el número quiero llamar o sea porque que él estaba privado de la risa tú sabes lo que pasa que hace mucha falta el contenido que que hacían como en dando candela esa dinámica que se tenía ahí por eso yo creo que aquí nada más faltaría como que Gary si pudiéramos sacar Juan Esteban de allí porque es una es una mezcla y lo que estamos haciendo es como llevando ese contenido que la gente se desestrece es entretenido lo que ustedes hacen es chisme es farándula es falsedad porque farándula es sinónimo de falsedad pero lo llevamos de forma entretenida que la gente pueda divertirse hasta el mismo afectado por el comentario ay los pájaros están como o como así no se me entiende no te creas hay algunos que ni quieren saludar a mí me encanta de ellos que tú por ejemplo dices algo hoy a favor de ellos es muy objetivo ajá el día siguiente otro día diferente ese parro no tiene objetividad si es como cuando te premian ay que está muy bien el premio cuando no te premian de que no sirve ay que porque ya hay premio hablando de premio mira nosotros somos team de sugerir aquí y cuando hablamos de que viene el año que viene premio soberano nuestra primera y única opción para presentar el premio eres tú yo entiendo que ya en septiembre por ti solo lo habla y tienes la capacidad tienes la capacidad para hacer el evento de arriba a abajo desdoblada desdoblada pero con quien porque para mi ella es la indicada ya llegó su tiempo de hacerlo mi preocupación es con quien la pondríamos hoy con quien la pondríamos nosotros somos la productora aquí está Alberto Saya Guillermo Cordero y Cesarito yo creo que Jony sería perfecta claro Jony desdoblándola una especie como Cecilia García algo espectacular Jony y que la parte como tranquila que sea Jochi Santos eso sería el final el final un Joel un Jochi un Joel esas diferentes épocas y tú y tú con tu estironismo y que te hagas una buena espectacular que tú salgas una cosa eso sería el final tú sabes que ayer estaba en es temprano todavía y muchísima gente me escribió a ese nuestro papá hay que ver a la vieja tú ves este edificio no ha dividido de gente que ama pero lo veo todos los días su nombre que estudió y un día fue a grabar con Jochi me dijeron a tal hora tal día a tal hora yo fui un miércoles antes yo estaba de hora a las 11 de la mañana si me estaba a ver en la calle esperando la hora así para entrar y yo no quién es hoy y tú maquillada y tú maquillada y yo maquillada y yo maquillada atrofiada porque también apretase apretase apretado la cinturita para médico bonita como así así de la persona que no ya eran como la una de la mañana de la tarde que no ay yo voy a proyectar es que me dice esto cómo no es el miércoles que viene el domingo que viene algo así ay perdón pues me equivoqué esa mentira cogí para mi casa madre ya no voy ay bueno y no volví mira la de las personas del medio que yo amo muchísimo tengo mucho cariño y respeto está Jochi Santo al igual que Yagna Tavares y yo digo que nosotros una generación de la comunicación merece darle todo el respeto a esas figuras incluso yo tengo varias chaquetas del señor Jochi Santo guardada porque yo sé que eso va a ser no 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 una mujer una mujer una mujer a la que tú no puedes como de no hay forma de que tú les busques un lado un lado como que tú digas vamos a criticarla por ahí es a Jochi eres tú aunque la gente diga aunque la gente invente lo que sea Jochi merece respeto porque es una mujer que se porta bien y pórtate bien mañana pero le estoy mira eso si yo no te veo por ahí si yo no alcanzo a ver tus largas pestañas por ahí la peluca vamos a tener problemas si no si no veo la pollina que va a saludarte oye Jochi estamos hablando algo serio porque yo sé que la ver ni va yo si voy pórtate bien Jochi sí pórtate bien es un unipersonal escrito por Indira Páez que es una escritora venezolana dirigida por Vicente Santos dice ustedes saben que Vicente Santos es una super estrella aparte de que aparte de que está más bueno que nunca no 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 es la verdad es la verdad mi amor hay que decirle mira esta mordiéndose los labios para después decir que no o sea esta muchacha Laura que está aquí mira Laura Laura controlaste mi amor ese aguacero la desesperación enséñame una foto tú lo conoces a Vicente Vicente está bello está en su mejor época increíble tú has producido varias cosas con Vicente porque aparte tú eres productora tú inviertes también bueno te digo José Ángel que mi primer premio soberano fue gracias a la producción de la mujer puerca la intérprete si Moria era trataba de una mujer que no se sentía lo suficientemente limpia para ser acogida por Dios y la y la tía le decía de chiquita tú eres una puerca no sé cuánto y ella por eso toda la escenografía era blanca era como buscando esa santidad que al final ella nunca la encontró y en este caso de Pórtate Bien lo que trata es de una mujer que lucha por la custodia de sus dos hijos que ahora al ex marido le ha dado por jugar a la casita feliz embarazó a su novia de 23 años y ahora quiere los dos niños con él para que se críen con esta nueva criatura tú por lo que también Rafaela Rafaela sí Rafaela conjuntamente con Danilo Reynoso la misma Judy Rodríguez Rafaela se estrenó en la India que fue cuando yo me fui a la India que todo el mundo dijo que yo dejé esto no es radio y cuando volví nadie dijo nada yo dije que yo me fui a retirar a la India ahora bueno yo me sentía local en la India yo me sentía normal en la India como que yo era de ahí nos fue súper bien estrenar una película dominicana que se rodara en capotillo del otro lado del mundo y que todo el mundo quedara loco con esa película ahí tú te das cuenta que el arte no tiene idioma y Judy es una estrella sí una súper estrella en todo el sentido de la palabra Judy es una estrella el arte mira pórtate bien atención a los escucha de este espacio la aldea del sonido radio tenemos entradas para ustedes y miren quiero regalar cinco llamadas y miren yo mañana yo mañana voy a estar ahí así que el que quiere como hacer escándalo y desastre vayan para allá cinco llamadas vamos a tomar tengan a mano los cuatro últimos dígitos de su cédula los cuatro últimos para que lo diga y recibimos la primera ahí está vamos a esto hola buenas tardes hola buenas ¿cómo estás? esa es mía esa es mía ¿cómo es tu nombre? saludos a todos vas para la obra claro que sí hola mi vida mi esposo te ama pero no me importa los amo a los dos así vayan mañana mi amor porque es en pareja que estamos regalando las boletas tu nombre y cuatro últimos dígitos Adalgisa González Adalgisa González espérate Adalgisa González gracias mi amor ahora sí tus cuatro dígitos los últimos 1104 1104 mi esposo te ama Bernie ay yo a él también vamos para allá los tres hola buenas tardes pórtate bien como Harry gracias mi amor sobre el tema buenas tardes hola a Harry le llamaban Harry que camisa tan linda gracias mi amor sobre el tema es verdad buenas tardes saludos sí pórtate bien tu nombre y últimos cuatro dígitos de tu cédula Jorge Rivas Jorge Rivas 8089 8089 Jorge Rivas 8089 ¿por qué te dice así? hubo una presentadora que dijo y con ustedes y yo dije ¿a quién? de aquí una de aquí seguramente estaba saliendo con un argentino se lo pegó se lo pegó señores pero yo estaba diciendo de qué altita que ella está hablando ¿quién es ese? no porque ustedes saben que hay algunas presentadoras que tienen como un cue que no sé qué bueno estar aquí compartiendo no hay una raya y también y Karen ya por y Karen ya por cuente todo hermana no tengo la culpa de ser tan perris que hay dígame mi hermana mi matrimonio y todo fingidas todas Karen mira todo lo que me dio mi marido ¿qué hago? te corrijo chelitos no mucho dinero buenas pórtate bien hola 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 te escuchamos hola buenas tardes y el teló está lleno hola buenas tardes buenas pórtate bien hola pero mira está lleno ay Dios te lo quejo no pero el telóx no me puede hacer eso otra vez no 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 tranquila que ella va hola tú no me diga que sí dale otra dale ahí está buenas pórtate bien mi amor ay hola chicos solenny Méndez solenny Méndez y tus últimos dígitos de la cédula ochenta y ocho seis cuatro ochenta y ocho seis cuatro solenny puede pasar por acá por el edificio rojo a retirar tus entradas para disfrutar de pórtate bien dos llamadas mañana solenny nos quedan dos llamadas más a ver si usted se portó bien dos llamadas más para dos parejas si usted se portó bien este 2023 va a ver la obra hola hola buenas tardes chicos buenas tardes mi amor vamos a aportar anímate ay estoy triste no estoy en Santiago ay mi amor creo que te ama mi amor vamos para Santiago si Dios quiere hoy es mi cumpleaños ay mi amor domingo ¿cómo es tu nombre? chica de cincuenta y seis ¿cuál es tu nombre? dominga Sánchez dominga mi amor feliz cumpleaños con temporal acondilidad buenas buenas mi amor que son 39 yo lo dije ¿cuántos son? 38 el manejo gaviano gaviano esta regala no me hagas decirla tú hola buenas buenas tardes ¿cómo están chicos? bien te conozco es amor Kelvin Pineda Kelvin Pineda si tus cuatro últimos dígitos cincuenta y siete cincuenta y treinta y siete mira yo voy a estar en el área Kelvin es un oyente Kevin yo voy a estar yo voy a estar en el área VIP oíste Kelvin mira ve con alguien oíste VIP CCC yo voy a estar ahí con una amiga una novia una hermana con quien tú quieras para que vaya solo yo voy a estar ahí le vamos a dar dos boletas cada quien ah claro buenas tardes mi amor bendecida eres la última llamada Victoria Sánchez Victoria Sánchez María Victoria que amo ese nombre sí sí Johnny un placer eres para mí lo mejor ahora mismo de nuestra generación porque tengo treinta y nueve años la verdad que vale la pena escucharte todos los días porque aprendemos algo nuevo de ti ay mi amor amén gracias ahí estaré porque también aquí está la obra su familia es ella de mi pueblo de Duerge y me gustaría ir también para verla ay que chulo los cuatro últimos dígitos de tu de tu cédula cuatro nueve repite ochenta y cuatro ochenta y cuatro nueve ochenta y cuatro nueve ochenta y cuatro nueve gracias mi corazón si la gente pudiera conocer pero a Johnny a confianza detrás de eso es una cosa que mata no se puede romper la cuarta pared a mí lo que me gusta de compartir con ustedes es que nada de lo que nosotros hacemos se sabe porque es otra cosa hay gente que me dice de que no que tú tienes amistades que hablan de chismes yo digo bueno yo no yo me desinivo con ellos totalmente porque son mis amigos eh backstage ¿sabes lo que pasa que nosotros los pájaros traemos otro pájaro es que es un travesti es un travesti es un travesti operado totalmente y de verdad el único hombre con menstruación espérate espérate Connie ama a la comunidad GLBT y todas las cifras viceversa si no desde su casa besos para Luisa su equipo gente de la comunidad que trabaja mi Elis Mesa que ha sido 10 no la conozco yo tampoco Samantha como mi como dije mi madre pero como mi papá bueno ambas cosas la primera persona que me maquilló cuando yo tenía como 15 años a mí también oíste es verdad travestona increíble es mi hermano es mi hermano también mi hermana también es verdad que la Pau va a decir que para mis universos para mis universos que se van a inscribir que perris ojalá bueno pero ahora uno con hijos y de todo dice que uno puede ir mujeres paridas mujeres divorciadas mujeres todo ustedes se imaginan chévere una ahí dice que buenas noches dominican republic dominican republic con ese cocoro mira Connie quiero que finalmente invite al público de la aldea a que pueda disfrutar mañana última función mañana si exactamente exactamente si de pórtate bien este año porque va para los pueblos si 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 eso es lo que me encanta poder llevar teatro a todos los pueblos Randy Holguín corazón el gordilove ricochado cada vez que yo llamo a Randy ese es mi manager cada vez que yo lo llamo yo oigo un eco él siempre está en el baño el otro día le dije que come Randy yo le dije no me diga que tú estás en el baño y yo le dije dime y él dije aguarda te mandaré una foto me mandó su bello torso que asco la Randy dándolo todo Randy es productor y Vicente Santos es el director de pórtate bien va a ser mañana las boletas están a la venta en ticketmax.com.deo ticketmax.com.deo mañana es el último chance para la capital una cosita aparte tú haces voz comercial también haces doblaje para películas no solo para la República Dominicana bueno República Dominicana no a nivel internacional sé que has estado en películas donde Cristina Aguilera es la contraparte americana y tú para Latinoamérica sí sobre todo esa a Kiko Glitter ese personaje cuando me dijeron no que Cristina que lo hace en inglés y tú lo vas a hacer en español yo me quedé como que wow eso realmente es una gran oportunidad y sí me tocó eso y me tocó con Hotel Transilvania en Hotel Transilvania hice como cuatro personajes y en emoji hice también como cuatro o cinco personajes ¿cómo esa parte de hacer el doblaje? mi amor hay que actuarlo aunque tú tienes que ponerle todo tu empeño aunque sea la voz que salga pero te ponen en la figura te ponen el muñequito me dirigí a alguien de México y a alguien de Los Ángeles y entonces era con la figurita y tú veía la felicidad del muñequito entonces tú así mimito en el estudio tenía que hacerlo en esa emoción claro ustedes no han coincidido en tablas no nunca me gustaría ver esa combinación en tablas bueno en tablas no cuando le hablo en tablas quiero decir en teatro me gustaría ver esa mutual no porque yo hace mucho que no después de después de Víctor Victoria jamás en la vida jamás jamás porque me metí a este relajo no pero aquí yo estoy loca por producir algo que se dice de los creadores de los monólogos de la vagina de confesiones del pene ahora me toca a mí claro el loco el loco ¿cuándo lo vamos a hacer? el loco las payara el loco mira eso es no y también mujeres porque mujeres también lo oye o mamaca pero sería interesante eso mira entonces con eso de los doblajes vuelvo y caigo ahí porque quiero escucharte como en una de esas de esas transiciones de esos personajes ay Dios mío que fuerte es las vocecitas la que yo hacía de Akiko Griller hacía de que un momento jamás he visto esos movimientos ¿cómo lo llaman? así tenía una estrella me encanta eso de una bruja de Hotel Transilvania primero lo primero tienes que masajear a mis gatos había otro que era de que no sé si estoy de acuerdo con el muro ese otro parece como tú mismo dime Bernie triple X claro que no en algún momento no te han dicho para hacer un doblaje en una situación sexual por ejemplo claro porque el actor tiene que desdoblar ella tiene escenas hasta de violación claro no 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 mire yo tuve una escena sexy con con Fran Peroso con Panchi pero a mi lo que me da risa señores que cualquiera que ve esa escena cree que nosotros no lo baratamos y que mira que Fran es perro y nosotros muerte la risa no es que yo lo quiero como un hermano o sea hay gente del medio que yo los quiero como un hermano que yo no los puedo sacar de esa casilla mira en una película que se hizo aquí que se llamaba Dreaming of Julia él estuvo en esa película yo también estuve yo sabe que yo me pasaba en mi descanso mala sentaba un sitio mirándola a él por Bello Bello que mataba a Fran Peroso bueno cuando él estaba en Ciudad Nueva yo estaba aficia de él y el trato de él ella es todo todos y el trato de él porque Pachi es muy amoroso es muy de tanto hicimos una serie que se llamaba La Hoya con Alfonso Rodríguez que él era el protagonista que pena que Alfonso dejó eso porque la serie eso era muy chévere en otros mundos de controversia la política de jamás la política de jamás mi amor caballero yo no sé si tú pones ustedes se imaginan un programa con Alfonso y con Santiago Matías yo sé que ellos dos no se soportan mucho pero sería fuerte sería fuerte porque tú no sabes cuánto quién va a decir más y el RPTM ella va a quedar loca ahora y el menor es que tú sabes que eso no existe hay verdad háblanos del menor que todo el dinero que se gana Jony lo gata en el menor yo no sé de dónde saca porque la menor que yo gato un dinero que es un buquí es la hija mía Camila para que ustedes sepan Camila ¿y qué tú haces aquí Jony? ah porque este es tu estudio ahora ¿qué tú haces mi señor? señores el otro día están hablando de los cambios que van a ver aquí dice él y que bueno cualquier cosa yo voy para la aldea que me mande para la aldea de mi gente Jony y suerte que hablaste bien de él ay no hablamos hablamos bien pero maravillas una cosa que es final Casalina con ese pelo ¿qué tú ha hablado? Casalina maravillas que tú eres lo más sexy que hayan visto yo me suelto aquí como el diablo mira déjate el pelo déjate el pelo o sea ángel que te iba a decir mira te cortando el pelo y lo voy a decir aquí y es la única vez que voy a hablar de esto lo dije en el open mic pero tú sabes cuando la gente se quiere quedar con una ópera renegada no hay nada más difícil que vivir sin ti el buquí el buquí está aquí en vivo mira yo le di a los muchachos recuerdo que estaba molestando mucho allá en Quesada ajá por tener una relación yo no sé cuántos años le llevaba a ella si eran 12 años algo así entonces yo le dije a los muchachos ustedes van a ver le digo yo ah pero yo también tengo persona y dice Ariel es que dice tú le llevas como 20 años yo muerte la risa le dijo sí calculan tu edad claro pero eso es mentira no 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 me quitaron la edad por primera vez porque querían poner lo que era tú sabes tú sabes José Ángel pero nada yo dije que busquen que no va a aparecer que lástima que no fue verdad no amor porque en todo caso si fuera así eso no es problema de nadie tampoco también y bueno ojalá sea ojalá ojalá hay parte que toca claro que habla de eso yo le decía José Ángel esto es increíble señores como la gente le quiere estar llevando por eso que yo no publico nada de lo mío es para que no se metan conmigo hasta los orgasmos él quiere contar a uno increíble por ejemplo cuánto tuviste anoche exacto yo te puedo decir yo te puedo decir ni uno pero yo te puedo decir es que ellos se olvidan que están en el aire pero los niños no están en el colegio no nada exacto digo algunos sí pero no hemos dicho nada nada de compuesto mira lo que pasa Yelida pero son mejores los menores oye que es lo que pasa yo no de los menores te explico pero es quien va a cargar con viejo que le duele el espalda no es lo que pasa déjame hablar espera el hombre maduro no nos joden no 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 cuando cuando Yelida habla de habla de hombres que tal vez que la mujer le lleve algunos años no estamos hablando obviamente de ni 14 ni 15 ni 17 es de 25 por ahí pero oye que sucede el pico sexual más alto de la mujer va encrechendo mientras el hombre va disminuyendo entonces para tú estar a la par con un hombre como bien teniendo tu misma edad es muy difícil mira una mujer de 40 años un hombre para complacerte fuego la lata mi hermana fuego 90 la salsa es esa misma vámonos wow ay mío a celebrar navidad este pavo está relleno ya wow casal que chulo cuando uno está en un programa uno no tiene que estar fingiendo tanto ay ay que yo dije déjeme en la lea me dejé en el ando en el ando ay ay ay